¿Qué es la Universidad de Iberoamérica? La Universidad de Iberoamérica es una zona, una comunidad con una riqueza y un potencial extraordinario, con una diversidad importante y que constituye uno de los elementos claves de la política exterior de España y también de la Unión Europea. De ahí nuestro interés en darla a conocer por todos los medios. El máster consta de 60 créditos, está dirigido principalmente a la investigación, de forma que todos aquellos que así lo deseen pueden obtener los 60 créditos necesarios, junto a los exigidos de 240 créditos de grado, para la posterior realización de la tesis doctoral. Otra particularidad de este máster es su modalidad de impartición. La mayoría de las actividades se realizan a través del campus virtual, de forma que los alumnos pueden cursarlos sin necesidad de desplazarse de sus lugares de origen. Ello no impide, o facilita también, que se puedan establecer contactos entre personales, entre los docentes y los alumnos. Dado que es un máster dirigido fundamentalmente a la investigación, el grueso de los créditos, 24, está dedicado a la elaboración del trabajo fin de máster. Los créditos restantes, los 36 restantes, están divididos en nueve asignaturas, desde las que se abordan los sistemas democráticos en Iberoamérica, los procesos de integración que se dan en esa región, aspectos de cooperación, tanto al desarrollo como educativa, cultural, relaciones económicas, y muchos otros aspectos que permiten una visión global de este espacio. Pueden obtener toda la información del máster en la página web de la Universidad Rey Juan Carlos y también pueden localizarlo en las diferentes redes sociales. Todos aquellos que tengan interés en la región iberoamericana y que deseen conocerla con mayor profundidad y rigor, serán bienvenidos al máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos.